...han comenzando las ferias y fiestas de San Julián... ...y con ellas el torneo de Squash... ...este deporte en Cuenca cada año recibe a más participantes... ...del ámbito nacional... ...en concreto este año jugarán 62 hombres y 9 mujeres... ...en una dura competición. Sí, pues la verdad es que... ...esta es la quinta edición del Open de San Julián... ...y bueno, digamos que en la calificación que hace... ...de la Federación Española tiene coeficiente 3... ...que eso significa que se reparten 3.000 euros en premio... ...y bueno, el Squash es un deporte verdaderamente duro... ...aquí digamos que entre los 20 primeros clasificados... ...en el ranking nacional están aproximadamente 15... ...lo cual es una buena referencia del nivel de Squash... ...que hay en España, la verdad es que estamos muy contentos... ...y la participación pues cada año es más concurrida. Este es el quinto año que se celebra este torneo... ...y en cada una de sus ediciones ha ido elevando su nivel... ...contando en estos momentos con la presencia de 15... ...de los mejores jugadores del ranking nacional. Yo creo que si esta es la quinta edición... ...he venido en las cinco ediciones anteriores... ...a lo mejor la primera pues era la única que faltara... ...y la verdad que venir a este torneo siempre es gratificante... ...porque es un torneo en el cual te acoge muy bien... ...la gente de aquí de Cuenca... ...la organización del torneo es excelente... ...en todos los años que hemos estado aquí... ...hacen luego su cena correspondiente... ...cuando sea el sábado por la noche con los jugadores... ...y en definitiva la acogida del torneo a los jugadores es muy buena. Han comenzado este viernes con las clasificaciones previas... ...algunos con más suerte que otros... ...pero todos con muchas ganas de disfrutar de este deporte... ...y pasar unos buenos días. Lo principal que espero yo es pasarlo bien... ...porque este campeonato ya es un poco de más nivel... ...vienen de los mejores jugadores de España... ...entonces yo aún estoy en un ranking un poco inferior... ...pero bueno, vengo a ver partidas... ...a jugar un poco y a pasarlo bien. La final está prevista para las 12 de mediodía de este domingo... ...con los mejores jugadores... ...unos días en los que además de las fiestas... ...también hay tiempo para el deporte.